de cuáles vos sos suscriptor es mucha feliz bien suscriptor para la comida por favor los suscriptores agarran primero los suscriptores son los invitados y agarran primero dicen que retrasadito por el donde es malilla este dicho te aseguro que es más vivo que la vez y me como dije como dije yo de que los suscriptores agarran primero yo miro todos los canales también voy no supuestamente no poder escribir felipe ah hablaba habla y habla el micrófono de traviso alejandra que va a comer hija mira a ver alejandra esto le puedes comer vos mira esta vez esta salsa alejandra y el doc ni va a venir ahora el agua le puede comer pero la cena viene rápido primero como arroz y después y nosotros vamos a y y que dice nano que vos estás casi muriendo y ella se mira rejuvenecido y esto está pasando por un proceso de cáncer no que bien porque a pesar de todo ella es positiva una mujer tan burra que cree usted pues y ahí no como tanto y solo comiendo así meramente así meramente es todo lo que hay arroz sirena hay más arroz verdad ay sirena y todavía vos viste la que dijiste va a venir montón de gente vas a verme dijo la sirena por eso dice por eso dice mira hoy me metieron gato por liebre vuestros panes estos panes de nanitos vienen a que son siempre siempre lo traían caliente pero venga para chavar ah pues lo dejaron encerrado venga pero le voy a dar no es usted venga y lo probamos por fin voy a probar hola estos pocos son como los que dan de paica si 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 y son estos son mejores estos son mejores hija si es que se ve riquisimo sin azucar yo voy a probar por favor si la ven conmigo ajá si ahí si vamos ay ni a Lidia ya la va a correr la Nayeli sabe que me imagino yo sabe que me imagino yo que quizás a la Lidia si yo siento que la Lidia le dice Lidia ya esta la comida y se viene yo siento que así es porque mire pues igual que el chéleve jajaja 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 yo esta no me gustan los cuetes mi lida estoy curada pasaron los locos que pasaron tiraron los cuetes en tu casa don Marcova la vez y era una ay ay a Nayeli era otra a ver a ver yo ni tiro 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 no hay como 25 ni o no hay ni con nietos en la cabeza no hay 22 con nietos en la cabeza no lo voy a decir que fue con la bolada así mire a ver yo lo bonito que esta pones a un puente jajaja y le padeó y le padeó y fluche que tiran el bolado como no le pasó nada no le pasó nada pues si no le pasó nada gracias jajaja 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 esta rollo y le padeó y fluche que tiran el bolado no ha agarrado la tarde ni alivia no sé que fuimos a pagar un incendio primero allá bien cena ya aprender a la cancha antes se estaba quemando todo pero temprano como eso de las tres cuando venía todo el viento para acá y venía regándose para la sede lo tuvimos que apagar primero pues la sapo le gusta el pan con pollo cambiar mi mamá me puso dos panzotes como había preparado aquí pero le ayuda a la marisa no comió por la expresión de malo pues la comida de la poquito la visita no ha venido ahora va No, 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 no. Jamón, 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 ¿cómo se llama eso del jamón? Jamón fino. Glaseado. Glaseado. Córtemela. Tal vez sale volando por allá. Algo fino. Es que la vez da algo, ¿no? Otra persona escucharía, nosotros estamos tenedoreando. La norma se emocionaría al ver esto. Bye. Este fue. Este fue. Carricón. Mmm, carricón. ¿Esto lo iba a comer yo? ¿Quién era tener un chazo que andaba con el galerón? ¿Ah? ¿Quién? ¿Pero qué se fue? Yo le pregunté y me dijo que había comido. Yo creo que ese fue o no, el muchacho que andaba con él. Ah, sí, se fue. Este. Andaba, el que andaba con el galerón. Ajá, ¿con el de México? Sí, sí, yo vi que fue. ¿Huber era? Ah. Qué rico está todo. ¿Y si no le tienes casi 10 kilos? Igual voy a agarrarnos de esto porque... ¿Qué vas a comer de esto? ¿Qué vas a comer de esto? Ah, un pedacito de eso... Qué rico está. Pero come uno de poquito de todos. Al final con montón. Salomón. ¡Mona! Salomón. Salomón. ¿Qué rico está de eso? Ajá. ¿Qué rico está de eso? 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 Ah, un video pinta esta. Es que es el hueso el que lo hace el punto. Es que es el hueso el que lo hace el mundo. Acá me ha medio pena abril. de comer tanto y no importar mucho como viola una pieza y agarrando un fuego ahí si lo quisiera ver fíjese saltando bailando protección así solita solita para la mitad de ver a que solita de vida traer cuando agarra para descontarlas nadie está anotando ni nada y pongan las pilas que la hueva no cobraba nada la bajaban a la pobre hueva no deje que la vayan a usted seguramente va solo armando que va a agarrar que está la comida familia si estaba rico pero no como los postres que rico ya comí la fruta esa ya comí también en la cosita de la de ese flan falta de chocoflan que no me aguanto por probarlo y el pastelito también que tiene el feliz navidad les desea sabor 4k también lo quiero probar y el pastel navideño también lo quiero probar ya de una vez se puede ni dos veces dicen que ya después de agarrar de esto también así que ni modo con permiso yo creo que le hice el plato pero es que yo esto también gracias hay cuchillo ay qué tierno ay qué lindo para cuándo la boda jennifer para cuándo la boda jennifer para cuándo la boda jennifer el anano como quien dice que ella boda no quiere camarada qué rico está esto de respeto esto voy a probar también ella sí sabe y así sabe porque con los ingredientes ya que el salvador prepara todo esto miren y si hubieran sido los ingredientes que ya sabe les haría casi caía pero eso es totalmente de respeto qué rico está bien está buenísimo si no 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 me deja nada es que si está rico todo antes que se vaya le dijimos que las deje de hecho de todo si el pastelito si me da lástima partirlo si después pero está rico todo yo creo que con esto voy a cenar ya probé un vaso enterito está buen ensalado ensalado está bueno sí está rico está de respeto la mía es de tomadora mejor que Faisa entonces está ah sí 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 sopa de tortillas él también está rico encima encima de todo ah hija usted puede comer esto y esto mire y está riquísimo le tomaste foto papá no yo le iba a tomar foto mira ahí no dijo nada banani yo tenía la cámara aquí está todavía puede ahora le pone un emoji ahí ajá hay otro emoji aquí y antes que sigamos agarrando porque si está rico yo quiero probarlo antes de que se acabe antes de la foto qué rico choco choco de la que sea pruebe esta pruebe eso pruebe eso se llama de latina no sé qué pero sí está rico no sé qué lleva pero está mega guau ella sí sabe la boquita la boquita la boquita no ahí se te va a caer agarra el tenedor papá agarra el tenedor está rico eso sí puedes comer a tiempo y cazaduras sería buena mamá que es cierto dices que en el 2022 de casa ellos sobrina va a cometer ese delito a la verdad que su sobrina va a cometer ese gran no es que es una masacre la que usted quiere cometer no dice que se va a casar en el 2022 y como todavía va a estar en el 2022 el segundo de enero día el segundo día de enero se casan no se casan el 30 de febrero el 30 de febrero se va a casar bien el niño